Imagínate, suena una canción, güey, y que todos digan, este es mejor el cover que hizo este güey. Sí, qué zarra, güey. Que lo sabe cuando dicen de que la instrumental que tiene tal persona suena mejor. Y no está mal. O sea... De hecho, hablo muy bien de la otra persona, en plan de que hiciste que este pedo pareciera tuyo, güey. Ajá. Las Hash, güey. ¿No has escuchado el cover de Metallica que hicieron las Hash? No. Es una joyota, güey. Te lo voy a poner. ¿De cuál rola es, güey? Este, no me acuerdo. Pero, o sea, ya ves que Metallica hizo como un... disco recopilatorio, invitó a varias personas que invitó a Jay Balvin a hacer un disco. Oh, ya, ya, ya. Sí supe que iban a aparecer ahí. Ya, ya. No las he escuchado, güey. Pero no las he escuchado, güey. La mayor parte de las rolas de ese disco no las he escuchado, güey. Es neta. Yo me quedé de verga, güey. Las Hash, güey. ¿Ahí dónde las ves? Es que no son... Son muy buenas, güey, también, güey. Sí. Tienen un chingo de trayectoria. Mejor que lo que dice Jay Balvin... Ah, güey. Que yo también me pregunté por qué invitan a Jay Balvin a un disco recopilatorio de Metallica. Conexiones, güey. La industria musical, güey, sus conexiones, güey. Que al final de cuentas eso es todo, güey. Así funcionan mejor, güey, porque mientras más conoces raza y mejor te vas llevando con ellos y... Pues me imagino que para triunfar en el mundo de la música huevo tienes que hacer uno que otro paro que no quieres hacer, pues, ¿sabes cómo? Sí. Que zarra, güey, güey. La neta. Qué horrible, güey. La neta. Imagínate que te hagan colaborar con alguien, güey. Ay, güey, y... O sea, es que ya ni siquiera que te hagan colaborar con alguien. Que te hagan colaborar con alguien que te caiga mal, güey. Se llama The Unforgiven. ¿Qué? De Metallica. Hablando de eso, güey, hace poco estaba viendo... Hay una de José Madero también. Qué loco. ¿Cómo? Hay una de José Madero. Qué loco. Miraba hace poco una entrevista que le hicieron a esta Ángela Aguilar, güey. Sí, güey. Donde ella habla de este mismo clip que estamos hablando tú y yo. Que decimos de que... ¿Qué piensas de la gente que le escribe canciones? No, que ella procura hacer canciones con gente que le caiga bien. Y da la explicación y yo me quedé de que sí, güey. Huevo que sí. Porque esta morra que está más incursionada en este pedo. De que es que a mí me gusta procurar que la gente con la que estoy haciendo esto sea gente que me caiga bien. Porque si no, luego las tienes que ver en entrevistas y en otros lugares donde las llaman. Y yo me quedé de bestia, güey. Qué huevo. Imagínate, güey, tener que... Que hincarte, güey, para tener que hacer esos pedos, güey, por... Aunque no te caiga bien la otra persona, tener que estar así a un lado como que... ¿Qué tal? Sí, sí, ¿verdad? Ey. ¿Hace frío, güey? Ay, mucho frío. Ay, sí. Hace frío en la cima. ¿Qué tú sientes de estar en la cima y aún así estar tan abajo acá? Todos los de la cima del freestyle. ¿Qué se siente ser mi... Qué zarra, güey. Ay, güey. Qué zarra tener que hacer eso. Ey, güey, ¿escuchaste la rola esta de la de... Gentai de Rosalía, güey? Gentai de Rosalía. ¿No? Es la rola buena esta en la que dice... Te quiero, Ray. Ah, Simón. Como mi madre. Asmium tape. Como, ¿qué? Aló, aló, Oscar, guay. No, aló. Compa, me da mucha cura, güey. Güey, es aoco, güey. Es aoco, güey. Cosaco, papi, cosaco. No, no entiendo yo qué está sucediendo con Rosalía, güey. No sé qué se metió, güey. No sé qué clase de giro mercado técnico tenga la disquera detrás. No se metió en nada, bro. De eso, pero... Es que es muy underground. No lo entenderías. Es que la neta... No sé, güey. A mí me gustó mucho el Marker Air, güey. Rosalía se me hace una muy buena artista, pues. Tiene una voz muy... Muy... Escuchable. Sí, pero... Tiene unas letras muy... Muy inescuchables. Muy risibles, güey. La neta, güey. O sea, estaba viendo una que esta... No sé de qué letras era. Pero de qué decía. El hielo ya... Cuando los copitos de hielo, ya no es hielo. Ahora es agua. ¡Oh, no! Es como que... Así. Tuve fe. ¿Qué? ¿Qué? Cuando los copitos de hielo... Ya no es agua, ahora es hielo. No. Cuando... ¿Qué dice la lírica, güey? Es que no tiene sentido, carnal, güey. Sí. No tiene sentido. Imagínate, yo hago una rola, güey. Donde... Que la de Uh-La-La, güey. Le cambio el... El... El trip de que... Uh-La-La, cuando bonjour. Y... Yemabel. Así es. Yemabel, Little Caesar. Sí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No sé, güey. Va a ser una parte muy cursa, güey. Dejen... Dejen los comentarios que opinan acerca de Cosaco. ¡Ay, güey! No sé qué está sucediendo por la cabeza de Rosario. Lo que esté sucediendo, güey. Pues qué bueno que le siga yendo bien, güey. Que esa Raquel Arrasa no se dé cuenta de letras de ya cambiar lo que es el ritmo por la calidad musical. Bueno, lirical, mejor dicho, porque en lo musical suena muy bien. Tienen muy buenos productores. Tienen muy buenos... Gran equipo de otros. Macizo. Pero... Pero... Que podría ser como que... Bueno, es que no se la compro. Ya ves que Doja Cat se hizo famosa por un video que se llama... Bueno, la canción de I'm a Cow. Bitch, I'm a Cow. Sí. Pero ahí se nota que es una sátira, güey. O sea, ahí se nota que es la intención... Ser burla... Y pegar. Sí, güey. Pues es que también... Ser lo más irreverente. Pero aquí... Hay también... Muchos artistas... Bueno, ni siquiera artistas, güey. Gente que tira... Famosos. Rolas, güey. Que todo el mundo termina diciendo... ¡Wow! El chacarrón, güey. Y son de cura. Sí, el chacarrón, güey. ¿Quieres de influencers, güey? ¿Sabes quién es el Barca Gamer, güey? No. Es un influencer de este... Streamer de Monterrey, creo que es, güey. O sea, pero de nacionalidad uruguayo. No estoy seguro. Uruguay. Y este vato, güey... En un stream que estaba con otros compas suyos... Pusieron un instrumental. Y acá el instrumental... Algo así, güey. No sé, güey. Y de repente, güey, este vato... Empieza de qué, a querer escribir algo de qué. Y... Y cálale. Y encuérate. Dale. Así, pendejadas, güey. Y esa madre de la semana, güey. Trending topic, güey, en Twitter, güey. Sailor fuck, güey. Sailor fuck, güey. El epítome de las rolas... Irreverentes. ¿Sabes qué digo? Slash serio. ¿Sabes quién digo yo, güey? Que es el sailor fuck, güey. El sailor fuck, güey. Me da mucho a la vibra, güey. De la colibrita, güey. ¿Por? No sé, güey. Es que suena chusco, güey. Suena bien, pero suena chusco, güey. O sea, la colibrita, ni güey. Si ahorita escuchas las rolas de la colibrita, ni güey. Que era la de... Vente a mis 15 y ya. Así de esa madre. Terminas diciendo... No mames, tiene letras, güey. Mejores que muchos artistas que conozco, güey. Hizo la dieta del brócoli hervido. Sí, güey. Para entrar en ese vestido. O sea... Bro, güey. Barra. Se la dieta del brócoli hervido. O sea, otra... Neta, me da mucha cura, güey, la colibrita, ni güey. Porque en su tiempo me cagué de risa, güey. En este presente, güey. Me cago de risa, güey. ¿Uy, Smosh? Smosh, güey. Una rola que sacaron que se llamaba Dixon Cider. ¿Cómo se traduce Dixon Cider? Es como... Cider que es como... Segundón, por así decirlo. No, no. Cidra de Cidra. Ok. Sí, como Cidra de Dixon con X. Sí. Pero, o sea, el chiste ahí es que... Pues el coro decía Dixon Cider. Pero suena a Dix Inside Her. Entonces, pasan toda la rola y al final dicen... Ja, ja, ja. Hicimos toda esta rola para que nomás hicieran una canción. Para que todos se dieran cuenta de que estamos diciendo Dix Inside toda la rola. Sí. Pero ahí es a propósito, güey. Igual con las rolas de Pokémon. Güey, no traen mucho... El Misa, güey. Ah, sí, pero... El Misa hacía rolas. Bueno, pero... Hace. ¿Hace todavía rolas? Todavía rolas. Si te metes tú a ver los videos del Misa, güey, me agrada bien macizo, güey. Que dentro del contenido que él hace para sus canales de YouTube, siempre procura meter algo de su música. Y aunque sean por cura y las cosas que haga sean cosas chuscas y lo que quieras, este vato pues está como que validado porque su contenido se presta para que pueda hacer eso. Y lo chingón es que no deja de lado su trip musical, pues. O sea, Misa Sinfonía, güey. O sea, todo conecta. El líquido naranja. El líquido naranja del mundo.